El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Casarín, inauguró el relleno sanitario regional de la zona de los Tuxtlas. Explicó que gracias al Plan de Gestión Estatal de Residuos propuesto por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se garantiza el correcto manejo de residuos sólidos cuidando al medio ambiente. También asistió el encargado de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, quien mencionó que se buscará que ahora los rellenos sanitarios sean regionales. El primer paso que tenemos que hacer es acercarse a la Secretaría para que a través de la dirección de la contaminación los puedan apoyar y pueden darle el acompañamiento para lograr un sitio como este. Un sitio como este que no necesariamente debe ser municipal. Lo ideal es que sean rellenos sanitarios regionales por la misma capacidad, por la operación. El Procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, informó que el relleno sanitario beneficiará a siete municipios en su primera etapa. Bueno, nosotros estamos proponiendo que por lo menos sea Huellapan de Ocampo, Catemaco, San Andrés, Santiago, Lerdo, Cabada, Saltabarranca, en un primer inicio, estos sean los municipios que tengan ya sus residuos bien manejados que se depositen aquí. Con este relleno sanitario se logra controlar la contaminación de los suelos y evitar los malos olores que se percibían con facilidad y evitar que dañen la salud de las personas. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.